¡Fanáticos! ¿Qué tal? Para presentarles las informaciones relacionadas en cuanto a la épica, tenemos mucha información relacionada para el próximo sábado en cuanto habrá un garantizado de aproximadamente medio millón de dólares en el último pool de cuatro. Este pool de cuatro se va a correr con eventos de importancia, así que nosotros esperemos que ustedes puedan disfrutar de estos eventos importantes que hay para el próximo sábado. En el primer evento que se va a competir, este evento se corre en la quinta carrera, se corre el evento Bell Dime, este evento se corre por 400 mil dólares, no está incluido en la hogada del pool de cuatro. El pool de cuatro, la séptima carrera, en este evento reaparece la verdad, la verdad reaparece en esta carrera, va a ser indudablemente, uno de los ejemplares llamado a ser la favorita del evento, debido a sus grandes condiciones, el ejemplar Dan Dorothy. Este ejemplar está invicto en el hipódromo de Belmont, en su última presentación, quizás extrañó un poquito la pista de Saratoga, para esta presentación se espera que dé mejor carrera en la séptima carrera, el evento estelar programado para la velocidad de la yegua, y uno de los ejemplares que también está atravesando por excelentes condiciones, Room for Me, ejemplar que corrió una buena carrera, así que se espera su buena presentación nuevamente. La octava carrera se corre el evento de Pilgrim, este evento Chap Brown presenta dos ejemplares, trae un ejemplar especialmente de Europa, Ray DeBar, viene de Europa a competir en esta carrera, al igual que el ejemplar Jimi Lara, que también va a correr en este evento, que está programado por 200 mil dólares de premio, es una carrera bien balanceada, ejemplares de dos años que buscan mucho futuro en la pista de grama, así que nosotros esperemos que esta carrera, los 7, 10 ejemplares que compiten con muy buena opción, Hazard, que viene compitiendo bastante bien, ejemplares como Pagan, que ganó en su debut, Highland Sky, que también logró victoria en su debut, se espera que puedan tratar de ganarse este evento reservado para ejemplares de dos años. De Bozburg, este evento se corre en la novena carrera, es una carrera también muy, muy interesante, en la cual el ejemplar Rock Fall, el ejemplar que viene de ganarse una racha de victoria, será el ejemplar gran favorito, el ejemplar que entrena Top Pleasure, atravesa por excelentes condiciones, lo monta Javier Castellano. Saludos amigos, un ejemplar que también siempre es consistente, siempre su presencia en los eventos estelares es de muy importancia, así que se espera también que pudiera dar una buena presentación, al igual que Palace, todos recuerdan a Palace, que también entrena Link to Rise, así que se espera también que Palace pueda competir y hacer una presentación aceptable, en la cual Rock Fall será el gran favorito. La décima carrera se corre de Joe Fish Tour Classic, este es uno de los eventos más interesantes que tendremos también para la cartilla sabatina, en la cual el ejemplar Big Blue Kitten, que en su última presentación viene de perder a nariz, nuevamente va con Joe Bravo, se espera una bonita presentación de este ejemplar que en sus últimas presentaciones ha estado brindando a conocer excelentes carreras. Red Rifle, ejemplar que también es bastante consistente con el linete clasiquero Javier Castellano, también lógicamente va a ser uno de los ejemplares llamado a disputarse este evento, al igual que Twiglight Eclipse, ejemplar que también siempre corre en forma consistente en esta carrera y no descartar a Chad Brown que presenta Lumberg en este evento, que también pudiera ser otro de los ejemplares candidato a brindar una gran presentación en el evento estelar, la décima carrera, el evento del Tour Classic a correrse en el sábado. Así que nosotros lo esperamos para que puedan disfrutar de estos grandes eventos, recuerden hay un garantizado de 500 mil dólares para este último pool de cuatro del sábado y lo esperamos en otra entrega. Será hasta pronto.